Oh, hilando, oh, ay, ven, subiendo y bajando, oh, ven Oh, hilando, oh, ay, ven, subiendo y bajando, oh, ven Déjame de entrar al monte, oh, ven, déjame agachar el lecho, oh, ven Déjame echar sueñito, oh, ven, y en tu regalado pecho, oh, ven Oh, hilando, oh, ay, ven, subiendo y bajando, oh, ven Oh, hilando, oh, ay, ven, subiendo y bajando, oh, ven Déjame de entrar al monte, oh, ven, déjame agachar la rama, oh, ven Déjame echar sueñito, oh, ven, y en tu regalada cama, oh, ven Oh, hilando, oh, ay, ven, subiendo y bajando, oh, ven Oh, hilando, oh, ay, ven, subiendo y bajando, oh, ven Cuando dos están queriendo, oh, ven, y no se alcanzan a hablar, oh, ven Por el ojo de una bruja, oh, ven, se mandan a saludar, oh, ven, oh, ven Oh, ay, ven, subiendo y bajando, oh, ven, oh, hilando, oh, ay, ven, subiendo y bajando, oh, ven Oh, hilando, oh, ay, ven, subiendo y bajando, oh, ven Aguila que vas volando, oh, ven, y en tu pico lleva al día, oh, ven, llévame este papelito, oh, ven, donde está la vida mía, oh, ven, oh, ven Aguila que vas volando, oh, ven, y en tu pico lleva un viento, oh, ven, llévame este papelito, oh, ven, donde está mi pensamiento Oh, ven, oh, ven, oh, ven, oh, ven, oh, ven, oh, ven, subiendo y bajando, oh, ven Oh, hilando, oh, ven, subiendo y bajando, oh, ven Aguila que vas volando, oh, ven, oh, ven, subiendo y bajando, oh, ven Gracias por ver el video.